Náhuatl es un municipio de la República Dominicana que está situado en la provincia de María Trinidad Sánchez localizado en el nordeste de la costa de la península de Samaná fue creada en el 1959 con el nombre actual de María Trinidad Sánchez la economía del municipio de Náhuatl se fundamenta principalmente en el sector agropecuario la agricultura está basada principalmente en los productos arroz, coco, cacao, maní, naranjas y viandas estos se mezclan con una economía de frutos menores